Hey girl, yo sé que tú y yo, tú y yo, mi amor Little kill yeah, father ladies, solo tú y yo, mi amor, girl Esto es para ti baby, de mí, tú me enloqueces, sabes que sí Yo no sé por qué te quiero así, pero que al yo te amo tanto Esto es para ti baby, de mí, tú me enloqueces, sabes que sí Yo no sé por qué te quiero así, pero que al yo te amo tanto Te canto para que te guste, que te encanto y te enamore De mi corazón tienes la llave, yo te quiero y la sabes Perfecta, tú te ves, chica te quiero, solo quédeme Antes que te vi, me hipnoticé, conmigo te quedas bien Seré tu hombre y tú mi mujer, es que yo me enamoré Yo te la dediqué, pa' ti especialmente Esto es para ti baby, de mí, tú me enloqueces, sabes que sí Yo no sé por qué te quiero así, pero que al yo te amo tanto Esto es para ti baby, de mí, tú me enloqueces, sabes que sí Yo no sé por qué te quiero así, pero que al yo te amo tanto Es que me inspira, me llevas en una buena vida Ser tuyo y tú mía, así te ves en la historia Es que me inspiro, me tienes pensando Esto es para ti baby, de mí, tú me enloqueces, sabes que sí Yo no sé por qué te quiero así, pero que al yo te amo tanto Esto es para ti baby, de mí, tú me enloqueces, sabes que sí Yo no sé por qué te quiero así, pero que al yo te amo tanto Esto es para ti baby, de mí, tú me enloqueces, sabes que sí Yo no sé por qué te quiero así, pero que al yo te amo tanto Esto es para ti baby, de mí, tú me enloqueces, sabes que sí Yo no sé por qué te quiero así, pero que al día te amo tanto Esto es para ti, baby, de mí Tú me enloqueces, sabes que sí Yo no sé por qué te quiero así, pero que al día te amo tanto